Muy buenos días, seguidores y seguidoras de The Último Minuto. Soy Héctor Romero y este es el editorial de hoy martes 5 de octubre del año 2021. Dependientes de la tecnología. La sociedad en que hoy en día vivimos se ha vuelto dependiente de la tecnología. Es tan así que hay generaciones que no saben lo que es enviar un mensaje por correo de forma física o llegar a algún lugar sin usar el GPS, pero tampoco tener un álbum de fotos de recuerdos en su habitación. Esa dependencia ha significado un peligro para la economía del mundo. Y así fue demostrado ayer con la simultánea caída de las aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg, ya que por más de ocho horas el mundo no tuvo acceso a WhatsApp, Instagram, ni tampoco a Facebook, ocasionando la pérdida de millones de dólares a diversas empresas. Así nos despedimos con el editorial de hoy martes 5 de octubre del año 2021. Soy Héctor Romero, director de The Último Minuto. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.